bienvenidos al canal en donde te contamos lo último en noticias de eeuu y el mundo senador demócrata critica la militarización de la frontera por parte de biden así es amigos el senador bob menéndez tian j criticó el martes el plan del presidente biden de enviar 1500 soldados estadounidenses en servicio activo a la frontera sur calificándolo de inaceptable estaba reaccionando al secretario de prensa del pentágono brit el general parrador quien confirmó el martes que la administración biden despegará una variedad de personal del ejército para ayudar con funciones administrativas y de transporte en la frontera entre eeuu y méxico en previsión de un aumento de la inmigración ilegal una vez que finalice el título 42 el 11 de mayo el pentágono dijo que el departamento de seguridad nacional solicitó a las tropas que no participarán en la aplicación de la ley el portavoz del consejo de seguridad nacional john curvy dijo que este despliegue de 90 días no es incompatible con el apoyo a la frontera que se remonta a la administración de george w bush aún así menéndez denunció la militarización de la frontera en un comunicado la militarización de la frontera por parte de la administración biden es inaceptable ya existe una crisis humanitaria en el hemisferio occidental y el despliegue de personal militar sólo indica que los migrantes son una amenaza que requiere que las tropas de nuestra nación la contengan nada podría estar más lejos de la verdad dijo menéndez como recordamos compañeros decenas de miles de migrantes sudamericanos y centroamericanos que buscan ingresar a eeuu han sido detenidos por el título 42 una orden de salud pública de la era trump que permitió al gobierno acelerar las deportaciones debido a la emergencia sanitaria biden había prometido revertir la política pero los funcionarios de inmigración advirtieron que hacerlo incentivaría a más inmigrantes a presentarse en la frontera muchos de estos inmigrantes se quedan en los eeuu una vez que llegan las estadísticas de cbp muestran que sólo alrededor del 46 por ciento de los encuentros con migrantes en la frontera resultaron en una expulsión del título 42 mientras tanto el secretario de seguridad nacional alejandro mallorcas testificó ante los legisladores del senado el mes pasado que de los casi 1,3 millones de migrantes en el año fiscal 2022 que fueron procesados a través del título 8 sólo unos 360 mil fueron deportados la casa blanca dijo el martes que las tropas en la frontera no serían necesarias si el congreso actuara como saben el primer día de entrar a la casa blanca de su administración el presidente presentó una legislación de inmigración integral y para que pudiéramos tener recursos y poder ayudar a los hombres y mujeres de la patrulla fronteriza para hacer su trabajo dijo la secretaria de prensa de la casa blanca querín yampier entonces si el congreso actuara una y otra vez hiciera su trabajo y nos encontrara a mitad de camino y hiciera esto de manera bipartidista no tendríamos que hacer esto y si amigo sin embargo menéndez respondió que la administración de baiden está ignorando las sugerencias del congreso la administración ha tenido más de dos años para planificar el fin eventual de esta política de la era trump de una manera que no comprometa nuestros valores como país les he ofrecido un plan estratégico e integral que han ignorado en gran medida ganar puntos políticos o intimidar a los migrantes mediante el envío de militares a la frontera responde a las actitudes negativas del partido republicano contra nuestro sistema de asilo dijo menéndez y dime tú qué opinas gracias por visitar el canal suscríbete para que estés al día con lo último en noticias